Y para Cajamarca Oye chiquilla que es lo que te pasa Empáname y dime a casa el amor Oye chiquilla que es lo que te pasa Empáname y dime a casa el amor Con esta chica yo no tengo nada No tengo nada, nada pasado Con esta chica yo no tengo nada No tengo nada, nada pasado Y para Chupote, Trujillo, Chiquilayo, Piura Oye chiquilla que es lo que te pasa Empáname y dime a casa el amor Oye chiquilla que es lo que te pasa Empáname y dime a casa el amor Con esta chica yo no tengo nada No tengo nada, nada, nada pasado Con esta chica yo no tengo nada No tengo nada, nada, nada pasado Música 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 ¡Gracias!